¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, mentira, yo creo que sí, se cayó. ¿Se cayó? Ya no, ya no. No, no, no se cayó. Ya me te confirmó, no cambié. Estamos live todo ahí, estamos ahí. Te confirmé ahora. No, yo lo estoy bien, yo lo confirmé aquí. ¿Será que hay un update de Lumina? Parece, eh, listo, hay que venir aquí a Groom. Ey, papá, mapita nuevo. Este mapa me gustaba, me. No, este mapa es una chulería. Antes, aquí, aquí se gozaban, este mapa. A mí me gustaba este mapa. No me recordaba mucho. Entonces, te de Warzone 1, compa. Aquí, aquí. Ya marqué donde es que hay que ir. Aquí. Vale, pusieron la misma animación. Ahí me gustó una puerta blanca. Tengo la luz verde. Están van a la zona de guerra. Grabé a la guerra. En la guerra. En la guerra. En la guerra. Si me agregó. Y después, Alexander, 84. Está todo. Los nuevos bugs. Tú sabes que... No han reportado mucho, en verdad. No han escuchado... ...reportes. Eso es raro. Uy, mapita nuevo. Por lo menos. Una brisita, papá. Sí. Es que ya que no hacen nada nuevo, esta gente, eh. Verdad. Pero hicieron algo. Una brisita, papá. Gracias a Daría por poner algo. Bajo, bajo. Ahí papá. Ahí papá. Eh bien, ¿qué se ve el mapa? ¿Para qué tú bajar? ¿Ya bucá la alma? Sí. ¿Qué es? Sí. Ya. Voy a hacer el history. Sí, él es que sabe, por lo que veo. Como que está instruido. Está instruido. Está instruido el muchacho. Como que sabe lo que hace. Oh, shit. Vamos a poner un moquito a la disposición de uno. Un moquito. Ya están cayendo. Ya están cayendo. Uy. Le dio un moquito, pero no lo mató. Vamos a tirar eso y a ver si se tira para acá. Y unas vainas que yo estoy cogiendo. Como unos poderes ahí, yo no sé. Eso es lo del zombi. El zombi. Ay, por aquí. Por aquí. Adelante. Buenísimo. Bueno, yo he cogido muchas vainas de esas. En la otra. En la otra. En la otra va It King. Y después tú. Tú gordito. Tengo el arma. Tengo el arma. Mi hermano, tú gordito. A ver si le da dengue, ¿verdad? Qué aqueroso. Le dan las armas de uno y también el arma chetada. El arma chetada. Ya. Ya voy a regresar hasta aquí. Ya. Todo el mundo en este juego usa los chetos. Ya. Eso. Lo están regalando. Tres ataques llevo. Ah, pero. El niño no va a llevar la victoria, papá. Sea como sea. Shit. Ya casi, casi en el nuclear. Yo menos te prometo. Oye, de que se anotó primero The Goat. Oye, The Goat, muchachos. Ha ido adelante tuyo. Me encantaría esa máscara de oro si me la dejo. Pero ya cogí una barata. Cójala ustedes. Cójala tú. Ah, ¿lo tiene una? Sí. Ven, ven. Jerry. Voy, voy. Coge esa máscara. La nueva temporada, papá. El nuevo engaño. El nuevo engaño. Y que todo fresco. Todo fresco y atractivo. Papá oso. Que lo que mira, murciélagos. Wow, cosas nuevas, murciélagos. Wow. ¿Cómo tú estás mi hermano Slayden? ¿Qué es lo que Slayden? ¿Todo bien? Llevamos a una tienda. No hemos visto acción. ¿Qué es lo que pasa? Vamos. Arriba vivan otros. No. Bueno, loco. ¿Qué te digo? Se siente nuevo. Se siente nuevo porque yo no me recuerdo del mapa. Quizás por lo menos en esta área no me recuerdo. O sea, que se siente nuevo ahora mismo. Vamos a ver ahora cuando uno suba. Mira, mira, mira. Ahí mismo. Diablo. Nah. Diadre, pero ahí mismo, loco. Qué mala suerte. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Ahí arriba. Le caemos, le caemos. Me voy derecha, me voy derecha. Me voy derecha. Me voy derecha. Acá arriba ahí. Roto casi. El diablo está en la ventana cerrada. Mierda. No, no, no. No agarraron feo. No agarraron feo, güey. No agarraron feo, güey. Sí. Que se vaya, que se vaya Rapa Free, pero mira. Pero es huyendo. Trujillo, que es lo que es, papá. Pero The Ghost. Interca Free llegó primero. Déjame. Déjame. Interca Free llegó primero. The Ghost. Y ese tigeraje, The Ghost. Nada, me coge mi lado. Un tiro, cada vez. Pero... Al ley de una petosa ese ahí. Ok, ok. Ahora con más cuidado. Con más cuidado, güey. ¿Qué hacemos? ¿Se devolvieron ustedes? Aquí mismo al lado. Tiro cajita de munción. Es necesario, sí. He's still there. No, no, no. No, no. Tiene un campo al medio ahí. No es nada. No, no. No, no. Segura. Alتrope. Alé, no. Alte, ok, ok. Ya no, no. No, 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 no. ¡Diablo! Ah, no, pero no, 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 no. Mala mía. El que dijo para hogar fue Alexander. Pero que este cabino de TikTok. Este cabino de TikTok. ¿Entiendes? Cuando yo le dije, ven para TikTok, él llegó de una vez. Se go. ¿Dónde que están? ¿Qué? Yo no me quería matar. Yo voy a decir que fue que se le he hecho un trabajo. Déjame ver. He matado como a 3 y solo me registré una baja. ¿Qué mentira? ¿Qué es este juego? Eso pasa. Eso pasa. Cuando le da el sol, uno no ve nada de maldad lo pusieron. Para que te ponga una gafa ahí. Ya lo sabe. ¿Cuántos años te pasas de comer con papá? Te he hecho una gafa aquí. Coñita, vay nada. Ey, no se peleen. No se peleen, señores. Que yo a veces fallo muchísimo con esa vaina. A veces yo brinco el chai. Pero yo le di para arriba al chai. Y además, que él viene de TikTok. Él vino de TikTok. No se peleen, no se peleen. Que ya Rafa Fring tuvo un pleito aquí. Fuerte. Y Rafa Fring tuvo un pleito. Pero gracias a Dios se arregló. Esa privada trae problemas. Sí, sí, sí. ¡Cabrame! Bueno, ahí yo. Eso se me ayudó a hacer. Mira, no, murió. Ah, pero bueno. ¿Dónde que están tirando? Era el mismo, por eso tiene más vida que un gato. Sí. ¿De dónde? Espérate. Mira, uno se tiró ahí. Se tiró para allá abajo. Ten cuidado. Hay uno por aquí. Se siente fresco el juego ahora mismo. Ahí está. ¿Un tiro? Ah. Se siente fresco. Está hecho... Cajita. Ojalá. Si ponen esto para la privada. Ay, 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 ay. Que lo irán a poner porque quitaron a Chica. Buenísima. Sí, se pone. Se pone. Campeche, se pone. Es la mucu. Ah, feliz. Cuando pongan la privada aquí. Eso es... Ellos cambiaron... Quitan el otro modo que pusieron en este juego. Ah, feliz. Mira, aquí cayó uno. Aquí, aquí. Ahí, 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 ahí. Vamos, coño. Tengo un homo. Voy contigo, voy contigo. Te iba a reivindicar. No tengo aquí atrás. No tengo aquí atrás. No tengo aquí atrás. No hay un tiro aquí. Ay. Se fui yo, se fui yo. No hay un tiro. Un T.I. Trenme. Pronto. Bueno. Bueno. Está toñado. Está toñado. Alante, alante. Alante, si no hay un tiro. Alante, si no hay un tiro. Y tren, si no hay un tiro. Alante, si no hay un tiro. Tiene un arma que guau. Apuera, que yo lo atiendo ahí. Llego ahora. Cuidao, 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 cuidao. Bueno. Cuérete. 10 segundos. ¿Y ahí va? 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 Déjame ver si... No tengo más cariño. ¿De aquí? ¿Tengo pa' ayer? Oh, sí. No, porque tengo pa' a comprarme... ¡Bananas fry, que lo que! Aquí probando. Miren, la banana soy... Una... Con una zapor. Con una zapor. Oh, tenemos... Tenemos gente detrás. Tenemos gente detrás. Tenemos gente detrás. Viene subiendo aquí. El Odeidat ahora no ha dado error. ¿Aquí abajo? Sí, sí. Tan por aquí abajo. ¿Ele allá? ¿Ele aquí? Ya van ocho, el diablo. Y tú aguantamos... Bueno, pa' ahí. Anda, el diablo. ¡Entren, coño! ¡Entren, coño! ¡Ay, cúbranse, cúbranse! Ven. Ven, ven. Arrátate pa' acá. Arrátate. ¡Rápido, rápido! ¡Que te voy a revivir! ¡Bua! ¡Maldita cegado! Tenemos uno que nos está rodeando. Voy, voy a tratar. ¡Ay, ahí vienen! ¡Uno, menos! ¡Un tiro ahí! ¡Caspecha, sirve! ¡Buena! ¡Aí, de matar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya! ¡Fucking cuchillo de mierda! ¡No sirve! ¡Bien, bien! ¡Yeah! ¡Un que me llaman! ¡Si hay por ahí! ¡Alex Guzmán, Axel Guzmán! ¡Gracias por ese fallo! ¡Acampo en chingad! ¡Me cago en la semilla! ¡Diablo! ¡No, no, 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 no! ¡Diablo, qué duro! ¡Oh, shit! ¡Sí! ¡Varon! ¡Varon! ¿Y qué es lo que, papá? ¿Hay privada hoy? ¡Sí, hay privada hasta ahora! ¡Hasta ahora hay privada! ¡Ya están preguntando! Este es el que acaba de sacar la primera wing Vamos a ver si nosotros sacamos la wing de hoy Baroni, ¿qué no te da gusto o qué? Ok, ahora viene entonces ITK Calvito, ¿qué es lo que, papá? Samuel, te le mingas Tú le diste para tu is Ahora mismo tenemos Ahora mismo tenemos Ahora mismo tenemos ITK Después, eh, Alexander ¿Eres dominicano? Sí, papá Somos dominicanos Oh, yeah De pura cepa Y vivimos aquí Y vivimos aquí, papá De todo ¿Verdad? Sí, yo vivo aquí también Tú, eh, Campeche Eh, Goat Dame el favor, Fertil Que viene Que no es tu turno todavía Eh, déjame ver Eh, Salgo, Campeche No, espérate, espérate Usted fue invitado primero ITK, papá Déjame ver ITK ¿Me agregaste? Porque no veo ninguna Ah, míralo aquí A-L-T-K L-T-K Porque la puso con minúsculo allá Pues ven, entra a L-T-K Muchachos, ya están activos la gente Campeche Ya me dieron que la visa Está entrada de una vela Los muchachos Va a ser privada La privada Ah, pero vamos a tirar entonces Vamos a tirar Ya, eh Me avisa Ya, dice que estamos aquí Yo quiero juzgar el mapa nuevo Pero, diábalo Si la gente quiere tirar privada Vamos a darle a matarle Podemos matarle a la privada Sí, sí Invítame Déjame invitar Tú puedes entrar a L-T-K Pero L-T-K King Que está desde hace días Que quiere jugar al hombre Ahí quiere entrar a jugar una Campeche Anterno Si se puede Anterno Que venga Que venga a hacer La colilla Anterno Yo no lo veo Ah, pero Ah, pero Ah, pero Que yo creo que Cuéntame a ver Salud, buenas tardes Que lo que Que lo que Saludos Que pique cogí yo anoche Que pique cogí anoche Cogí trapo en Fortnite Bueno, la crema Anda el diablo No, no Hombre, que va En Fortnite como que no se coge tantos piques Como aquí Que no se coge tantos piques Mi hermano No, no ¿Para qué estábamos jugando? No, no No se coge tantos piques Diego Rivera Faltan gente Bueno, ahorita Diego Vamos a tirar privada Estamos Estamos Estaban haciendo turnos los muchachos Para jugar ahora Pero vamos a tirar privada ahorita El Briggs Que lo que Déjame preguntarle Déjame preguntarle al duro Por los tigres Vamos a ver Que me dice el duro Mantequilla Que lo que Voy atrás Bueno, mantequilla Después viene Alexander Ah, después viene Alexander ¿Verdad? Ah, pero así la vuelta Mantequilla está aquí Mantequilla está aquí Mantequilla Mantequilla de aquí Bueno, después Mira, después van a entrar dos Después van a entrar dos Para asegurar Después van a entrar Por Jerry Y por Y por Y por LTC Van a entrar Mantequilla Va a entrar Alexander Alexander Espérate Alexander y quién más ¿Quién era el otro? Y The Goat Mantequilla y The Goat Es que con mantequilla Mantequilla Con mantequilla Entra suave Sí, The Pampara Hay privada Le estoy escribiendo Al duro Pero un chismas Tal ¿Qué tú crees, Pampara? ¿Qué es lo que es Mi hermano de Pampara? Ey Prima Diablo ¿Cómo que se reinicio? ¿A ti? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Todas las almas Todas las almas Yo no sé Todas las almas ¿Cómo? No, no, no Algo hiciste tú ahí Raro Porque yo tengo Todas mis almas Diablo Lo loco Me va a hacer comenzar ¿Cómo está gente Esperando, loco? Compra un par de vainas Compra un par de vainas Ahí Yo te saco un par de pistola Está bien, tranquilo Te prestamos Te prestamos Te prestamos Tienes que ser, loco Modo Puggy ¿Usted encontró Un tirapiedra? Eso es lo que usted va a usar Porque no buscó bien Ya Ahora Este mapista está heavy Cuando lo pongan Para la privada Ay, ay, ay Qué chulería A él como que le pasó La crisis de dinero Le pasó entería Este mapa Vamos allá Uy Ahí vienen Diablo Qué alma que tenía Ese maldito Diablo Que estaba armado Ya Estaba armado Diablo Sí Lo tilapio aquí Lo tilapio aquí En el agua Papá Déjame ver Si hay mucha agua Gracias No Aquí no hay tanta agua Tiene que cerrar Por ahí Por aquí A los tilapios Le gusta Es la caña Que le gusta A los tilapios No mal abierto Es la caña Ellos son Es la caña Que le gusta Papá Ellos no se tiran ahí Mal abierto No Así son Yo me fui de ahí ya King Lewis Que lo que es Papá Pues sí La gente quiere Privada Oh Gracias La gente quiere Privada Yo quería Que iban a estar Jogando esta vaina La gente Pone una man Quiere privada Papá Si la gente Lo dice Tu sabes que eso No me entretiene A esta vaina Overload Bienvenido Bienvenido a Campeche Gaming Yeah La gente quiere Uy mira De King Lewis Era el que está Atualizando Bueno papá De aquí De aquí A la privada Yo creo que tú lo haces ¿Cuánto te falta? ¿En qué por ciento va? Ya ya la privada El Black Cell No yo nunca compro Nada de eso Ya yo lo compré Una B Yo compro La temporada Normal JN Gracias Por esa Su Mi hermano Cabal Voy para allá Rafa Free Voy para allá Sobrevive Sobrevive Ay me fui a la mierda Ahí voy Oh yeah Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Vámonos Yeah No te sale No yo me salo De una vez ¿Por qué te juego así? Espérate Espérate Que tenemos un Buenísima Buenísima Gracias Mi hermano JN Cinco meses Aquí Papá Diablo El tiempo Pasa Loco Con el Campeche Hielo He matan Hielo He matan He matan Hielo Que la Fuck A crema Que hielo Hey Que rompió De árboles Yo es el Tiger Loco Necesito Necesito Placas Necesito Plaquetas Toma 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 Ahora que va por 3 gigas Ay mijo No Ya Tú vas a jugar De aquí a mañana Tú juegas Así Vamos a tener que pasar El internet Sí De aquí a mañana Bueno pero mira Te digo una cosa Nadie ha reportado bugs Momento Hasta ahora No porque antes era una cosa asquerosa Era No voy a funcionar El juego le daba con no funcionar No se tiraba Los últimos dos Vainas fueron así ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Eh Le dan conmigo Lunisa fatal Es que lo que es Lunisa Es que hay que salir Es que tú crees Es que salí para comprar Comprar Los ramos Es que yo creo Es que uno encuentra Los ramos ¿Para qué tú crees ahora? ¿Cómo fue que prende? Ah que si prendo ahora Oh como te quieras ¿Tú dices para la privada? Eh voy a tirar una tiendita No 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 Que si prendo ahora Ah no se ha desaparecido El stream tú dices Pero cuando tú quieras mi hermano Yo tengo un cofre por aquí Mosquito Mosquito Ahí bala aquí Ahí bala Ahí bala Ahí bala para los muchachos En el balcito Yo pensé que íbamos a comprar Diablo el lo dao Mierda Déjame ir a buscarlo ya A ver si llego vivo ya A ver si llego vivo Voy a comprar Voy 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 Uy Están fallando las privadas Ah mira lo que dijo el duro Que están fallando las privadas Pero tú intentaste tirarla Duro O fue que te dijeron El duro gaming Sigan Sigan a mi hermano El duro gaming Responsable de las privadas Más tóxicas De los miércoles Cayó uno Hay que decirlo Son las más tóxicas Tóxicas con mi cuchillo Papá Oh shit Rick Muere Rick Mira este Tengo ayuda Tengo ayuda Voy 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 Me devolví Voy 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 Ah pero tú estás lejos Viejo Tírate tírate Ah no es que eso está bajito No puedo Hay que me matan Hay que me matan Hay que me matan Hay que me matan Ok Para iniciarla Se cae mucho Ah mira Que se están cayendo mucho Las privadas Señores Bueno Eh Señores Ya ustedes escucharon Vamos a coger Vamos a coger Y que lucha Haciendo privadas Con un mapa nuevo O sea No mejor Barajamos eso La tiramos Para el viernes Duro Que tú crees Que tú crees De eso duro Tú dices Denle su falo Al duro Gaines Oh yeah Oh yeah O no sé si quiere Intentarlo Por lo menos Era bueno Intentarlo Si porque es verdad Puede ser que un host Que tenga mala conexión Diablo 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 ¿Qué me ayuda aquí? Estoy metido Estoy metido Estoy metido aquí Los matorrales Uy el Jerry Vamos a probar Vamos a probar Pero ya los muchachos Ya los muchachos Están en esto Oíte El Diablo Ya los muchachos Están en esto Quieren privadas Quieren privadas Duro Quieren la privada De duro La más tóxica Las más tóxicas Quiere iniciarla En media hora Duro ¿Tú crees que en media hora? Tú me dices Para probar en media hora Para probar en media hora Ey pero ey Qué creativo el pato Mira mira Y cuando me mandó la pincelita Ya no No mataron dos Ok Vamos 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 entonces A jugar a otra mano Me dice duro Que en media hora Y me iniciamos la privada Entonces Yo creo que eso puede ser Con el cambio de host Él le inicia bien Oíte Ok Estás privada Ok Vamos Entonces Quienes son los dos Que iban a entrar De GOAT Iba a entrar Y Jerry LTK Démelo un espacito A The GOAT Y a Quien era el otro Y a Alexander Y a Alexander Sí Yo voy a ir jugando Yo voy a ir jugando Individual Para ir Para ir Está bien Está bien Acuérdate que en media hora Iniciemos la privada Está bien Está bien Acuérdate que en media hora Me invita a todos hijos Tato Eh Dime Juan Juan Alberto ¿Cómo estás? ¿Qué te parece la segunda temporada? Como dirá Chewbacca Ok Alexander entró Jerry Déjamele en turno a A este niño A The GOAT Ven The GOAT Ven entra Víctor No más que lo que Papa Vamos a tirar privado Ahorita entonces Lo pidió el pueblo El pueblo Lo pidió Papa A ver Voy por el Ranker De clasificación ¿Qué es eso? Yo no sé Lo que es Ranker Yo no sé Lo que es Ranker Mente ese Ranker Busca problemas Ahora mismo Para allá muchachos Oh verdad Muchachos Andan esos tigres Con esos cronos Y toda esa vaina Prendía Para que no estén arriba En primer lugar Loco Ya de verdad Uno juega Uno juega por jugar Pero esto Esto Yo me he enterado De estos días De gente Usando Todo ese tipo De vaina Que uno dice No hombre loco Loco Que gente que juega así Y no juega nada No son jugadores Son gente Que están jugando Pero cuál es la maldita vaina O sea Y alguna gente Ni siquiera Querían estar Pero les gusta Todo el juego Que nada Se metieron en eso Para notar Para notar Otra No hay que irnos Ese mejor que el otro Tú sabes que eso es Falta de Falta de confianza En sí mismo ¿Por qué no entra The GOAT? Bueno Si no entra The GOAT Yo voy en la privada Dice Ariel Kelly Claro que sí Papá En media hora ¿Y entonces? The GOAT Ah puede entrar tú LTK Entra tú The GOAT No quiere No quiere entrar Tiene vergüenza El hombre Macabu ¿Qué es lo que es Mi hermano? Streamkey Vamos a ver Ahí no Live En País subiendo También en Instagram Pero yo Juraba Que la gente No estaba En Privada Hoy Por eso Ni Ni le había dicho Ni el duro Me había dicho Ni yo a él O sea Fue ahora Que así El duro Gaming Eh Calvito ¿Por qué entra tú? ¿Quién va a entrar? Por los tiros de trío Señores A él LTK Dice que lo invite Espérate Y que uno No se mortifica Ahorita viene The GOAT Ahorita viene The GOAT Me volaron Va a aparecer Va a aparecer Una privada En el modo War Para los que Tenemos el juego Comprado Yo una vez Creo que iba a tirar Una privada De que modo War Y no se pudo No sé por qué Con el lugar Espérate Ah Por lo Por lo Por lo Por lo Con tu lugar Mi hijo Caquete Papá Mira Caquete Caquete Privado Ahorita Oíde Caquete Juan Vázquez Dice voy a entrar Señores Ahorita Ya la privada No se No se Desesperen No se Desesperen Ok La gran Nueva Cómo se Debloque Esta vaina Ok Coge Coge Rápido Rápido Dale Ya Ya Acaba de Revisar Que es JN Ah Mira Juan Vázquez Soy De Goat Anda El Diablo Ya Te Guayate Por no Contestar Papá Por no Contestar Te Guayate De Poeta Si no Que Empezamos La Privada Si es Que dura Media Hora Este Juego Vamos A ver Aquí Nos Cogemos Esa Muchachos Yo estoy Retro Con las Almas Yo estoy Usando Anda El Diablo Diablo JN Pues Si Señores Vayan Vayan Congregando A su Gente Para La Privada Para Tirar La Mano Rápido Para No Durar Tanto Porque Ya Ustedes Decidieron Vienen Privadas Yo Creía Que Ustedes No Querían Privada Bueno Campo Yo creo Que Tú Estás Esperando Privada Mi Hermano Por Qué Por Qué Por Qué Tú Dices Eso Eh Eso Lo Que La Gente Quiere Pop ¿Quién Te Dijo Eso ¿Quién Te Dijo Eso Que ¿Quién Te Dijo Eso ¿Quién Te Dijo Que Están Buggeados Ahora Nos Escucho No Joda Bueno Pues Eso Para Probar Señora Que Vamos A ver Es A probar Que Vamos Esto Siempre Tiene Una Vaina Por Eso No Me Voy A Hacer Mucho Cocote Con Esa Privada Ramelo Motor Racing Que Lo Qué Vamos A ver Tú Tienes Un Canal Como Así Como Así Juan Vásquez Pero El Mapita Este Estaría Muy Apero Para Privada Mapita Este Muy Apero Vamos A ver Pues Si Dele En su Follow Señores Alduro Gamings Entre Las Privadas Más Tóxicas Papá The Set Games Solo Deja Poner Bar Royal En Privadas Uy Bueno Ustedes Escucharon Dame A prender Mío The Set Games Gracias Por Esa Info Oigan Señores Vamos a Intentar Una V Vamos a Intentarlo Una V A ver Si Se Puede Oh Vale La Pena Ay Bondel Solo Deja Bar Royal O sea En Bar Royal De Bondel O En Resurgimiento Bar Royal Porque Yo vi Que Se Puede Porque Esto No Se Tira No se Tira Esta Partida Que Pasa Le doy Para Atrás Ya Empezó El Juego Señor Tarde O Temprano Los 107 Los Goat Que Lo Que Papa Si 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 Hay Que Dale Vamos A ver Ok Todo El Mundo Jugando Mi Hermano Ahí Ahí Todo El Mundo Jugando Bueno Vamos A ver El duro Lo He Intentado Una V Si Se Carachó Seguimos Jugando En el Mapita Nuevo Que Está Bien Entretenido Está Bien Entretenido Ese Ese mapita Está Muy Apro Si 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 Está Chulo Está Chulo De 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 No Se Si Es Porque Nos Matado Rápido Y No 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 Me Aplorado Pero Yo No Me Recuerdo Ni Mierda De Haberlo Jugado No Se No Me Recuerdo Bueno Hay un Boquete En el Medio Pero Debe Haber Alguna Cosita Que Debe De Igual Por Ahí Tú Sabes Que Hay Que Hacer Contenido Nuevo Agarran Lo Que Está Y Lo Modifican Un Chin Contenido Nuevo Samuel Que Lo Que 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 Batara The Goat Was To Be Your Friend Vamos A agregarlo Como Amigo Pero Es El Mimo Goat Es El Mimo Goat Porque Yo Tengo Otro Goat Aquí En Twitch Será El Mimo Goat Es El Mimo Goat De Siempre Vamos A Esto Está Bien Por Eso Pregunto Porque Yo Tengo Otro De Goat Aquí En Twitch Que Quería Jugar Pero No Se Si El Mimo De 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 Goat De Goat Quizá La Próxima Si no Iniciamos La Miren Es Gordo Que Esta Es Tigre Es Gordo Que Esta De 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 recuerdo yo creo esto de tocarte y toque yo creo que sí por aquí si no 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 esta vaina pero que hubo un terremoto una vaina aquí que fue loco de de barato todo mira esta vaina aquí pero mira secretos secretos los secretos mejor guardados sí el rick está pero el rick papá lo hicieron lo hicieron igualito mami metralla oh mami metralla y viene diciendo que lo que oh dios mío como está mami metralla cómo tú estás dónde vamos dónde vamos vamos el trae que el trae que no está aquí o no está aquí ahora él estaba aquí ahorita no i can't breathe en arriba que tal no ok duro está aprendiendo ya Creo que tengo a alguien arriba Ahí están marcando hielo Otra vez Están marcando hielo Yo creo que ese rampa fría está marcando hielo No, no No, 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 no No teo, no teo ¿Por ahí? Hey, hay dos rotos ahí Ahí, ahí Ahí, ahí se le dieron Deleío Le damos para allá, ¿o qué? Hay una mira No me gusta este mapa, dice mamá que me atraya Bueno, mami Bueno, yo creo que no lo he jugado lo suficiente todavía Pero a mí me ha gustado Yo necesitaba algo nuevo Yo no sé, yo no sé Yo necesitaba algo nuevo Y estoy loco porque lo pongan en modo privado ya este No, no, no A chica ya lo que a chica y bonde Me tienen ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ah, tú sabes que aquí Eso de los zombies siempre lo meten en el medio para Para, wow, algo nuevo Zombies Tú sabes Y más que ahora como metieron un The Walking Dead ¿Esto qué es? Escopeta Tengo una tienda aquí, eh Una tienda portátil ¿Qué pasó, me llamaste? No, pues te saludé, tal ¿Qué hacemos, papá? ¿Qué hacemos? ¡Míralo aquí! ¡Subió! ¿Lo mataste? Buenísima Esa es la que murió, esa es la de mayo, ahí Se rebala con una que caiga Un desmayo Eh Yo necesito balas Necesito balas, placas Amor, comprensión Y ternura Toma placa Toma placa Toma balas Mira aquí Este audio me fiel ¡Ay, yo te lo cuento, loco! Sí, se escuchan los pasos Mejorcitos ¡Guau, mano! ¡Qué chulo! Mami, me rayas, papá Eh, buscamos el loadout Bueno, bueno Vamos al pasito Vamos a chequear primero Los alrededores Tenemos balas aquí Bueno, pues ya Así será Entonces ese puente se activa Se desactiva ¿Cómo es la vaina? El puente es ¡Ey! ¡Me cago! ¡Ah! ¡Me cago en la semilla! ¡Diablo, loco! Kinglui dice que ese mapa Está complicado Oye, debería haber una opción De que banen los camperos Pero que tú prefieres que te campeen O que te O que te O que te Maten con un hack Cuidado, cuidado, que por ahí me mató uno Cuidado, cuidado, que por ahí me mató uno Mira, 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 mira Me cago en la semilla Márcalo, márcalo, márcalo No sé, loco Fue como de ahí Yo creo que fue el mismo que me mató Lo voy a buscar Le voy a dar la vuelta Tía que heroso Venga, venga Venga, venga El culo de mierda ¡Mierda! Diablo Está complicado el mapa, en verdad Sí Está complicado Señores, entonces Yo me imagino que después de esta Que vamos a la privada Llama al duro Sí, el duro El duro dice que sí Que vamos a tirar a la privada La va a tirar ¿Qué es esto? ¡No! ¡Mi arma! ¡Mi escudo! ¡Oh, shit! Tenemos uno arriba Vi la sombra O es la sombra tuya Ya le escudo No, no, no No, no No, no Ya le escudo Que dice Dike Yo estoy cansado ¿Qué? Dike No, ni un creme Estoy cansado No, ni un creme 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 Ey, que estamos separados Estamos separados ¿Eh? Eh, por el montano ¿Eh? Digo yo Vamos juntos Ahora, ¿eh? ¿Qué cosa está pasando por hoy? Ah, esto está el chile, Tom Me toca las caras Ah, esto está Me cago en las semillas ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No Se me va a escapar Espérate Loco, no me vas a revirte ¿Cuántas aportes? Mentira 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 del TIEBO Levantamos Levantamos El día En una de estas Cago en las semillas ¿Subió uno? ¿O son ustedes? Ok, ok Vamos a ganar ¿Ah, dónde está? ¿Algún premio? Ahí podemos ir No Vamos a tirar Ey Afuera Ahí va Cayendo Ey Ahí tiene Cuidado Cuidado Diablo Tenemos otro Tenemos otro Airstrike Yo como que la corro Papá Yo no sé Mienda ¿Dónde está Este que estoy buscando Tengo uno Tengo uno por aquí En el radar Espera, espera, espera ¿Dónde está? Está allá abajo Mierda ¿Para dónde nos vamos? Tenemos Tenemos un equipito Aquí abajo Salud Me cago en las semillas Ahora sí hay que entrar Venga, entre Mierda No Puta Mierda Dime Tiriti Me va a matar 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 Eso Ahí mismo me azaron Es para allá No, no Para allá No coge lucha Diablo No tenía un tiro Mentira Aquí Diablo Gracias Gracias Tengo que recalgar Tengo que recalgar Tengo una mierda Que me salió en la pantalla Dice 44, 45 Con una etiqueta ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es eso? Déjame dejarle un abanico Aquí, KDK ¿Cómo se tira la mierda? ¿Cómo que invale a placer? Ahí, para que se encuentre Con ese brisón, papá El que suba por ahí Aqueroso Chayán, ¿qué es lo que es, papá? Para que se encuentre Con ese brisón Ok, señores Señores Eh Reunión, reunión, reunión Estamos muy separados Estamos muy separados En el nombre del patria Y del espíritu Santi Vamos Ok, ok Cojan Cojan arriba Siempre Arriba siempre Diablo Lo puedo revivir Miren para el aire Miren para el aire Cácero como una cigua palmera Shit Mira, mírame Señores Hay que caer en la lomita En la lomita esa Me cago en la semilla Quieren caer Quieren caer Tienen que caer Vamos a coger Ay, me cago en la semilla Mátalo, mátalo Mierda Mierda Uhhh Ahí viene uno No Moquito de mierda Te cubro, te cubro A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh, yeah Oh, yeah Sí, hay privadas hoy Primero win Primero win en el mapa Primero win en el mapa Buenas, buenas señores Se manejaron bien Se manejaron bien ¿Qué dice el duro games? ¿Alguien puede pasar por el duro? Ya inició las privadas Déjame ver en que está Finishing Fatality To all this victory Este es el más El que juegas con ellos De Europa Te va a dar más Te va a dar más Hey, buenísimas manos, señores Primera 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 win Vamos a ver ¿Qué dice el duro? Espérense No se juega Warzone Lo tuyo es Fortnite Parece Vamos a cambiar Para que diga privadas Déjame cambiar el título Ya es hora Ya casi estamos poniendo código Casi estamos poniendo código Vamos a poner en TikTok también ¿Qué es lo que? Recuerda, Campe Que yo Con este muchacho Con Antel No me están esperando Yo no me estoy esperando Que el duro Poco al código Tengo que ser una limpia Tengo que ser una limpia Sí, sí Porque estos muchachos Ya me dijeron Que está más activo ahí Tengo mucha gente Ya ni vienen Ni me espera Yo no puedo cambiar El título Venga 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 Las privadas Buenas Buenas ¿Cómo andamos? Buenardas Buenardas Déjame subir En Instagram Entonces también ¿Qué es lo que te da tu teléfono? Vamos a subir en Instagram A ver JB Play ¿Qué es lo que es mi hermano? Únanse corillo Únanse corillo Sayangamer Únanse corillo En Instagram A ver JB Play ¿Qué es lo que es mi hermano? Dígela ¿Por qué Instagram Está dando como problema País el live ahora? Venga 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 Las privaditas Pa Las más tóxicas Del Atam No lo digo yo Lo dice Campeche Pa Ok Vamos Venganse Venganse Paí Entonces es uno de invitadero Wey Miren el código señores Vamos a poner el código en la pantalla Va a haber premio Va a haber premio hoy Se viene Sorteo de De un pase de batalla Pa Así que pendientes Ajá Pendientes Que se viene el sorteo Paí Vamos a poner el código Entonces Gracias por ese corazóncito chiquito El bus ¿Qué es lo que? Vamos a poner el código ahí Pa' que vean entrando Vamos a poner el código ¿Eh? ¿Dónde está la letra? Barbero Vamos a ser privaditas Vamos a ser privaditas A ver si se puede Únete con el código Únete con el código Voy a abrir lobby Pa' que se nos unan Con el lobby Oh pues está abierto El lobby Está abierto Pa' que se unan Seguro te compraste El 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 Cosa es 8K 8K FDJ 8K FDJ Me 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 sale Yo no lo puedo comprar Pa' No lo puedo comprar Me sale Coño Me sale Me sale Me sale Me sale Me sale Cuando me meto A Mujer Espérate Me saca Cuando me voy 8K 8K FD Ok Ahí está Señores ¿Cómo andan? Estoy haciendo mi ¿Cómo se llama? Mis lora Ok señores Vayan entrando Simón Ahí te agrego ahorita Ahí vas Vayan entrando Creo que ya le puse Ahí para agregarte Mirenlo ahí Ahí lo puso El Duro Games Para el código Denle su follow Al Duro Games Señores Denle su follow A ver Ahorita te voy a agregar Nomás déjame Termino Lo estoy haciendo aquí Vamos señores Vamos A ver si la gente Quiere jugar Al parecer hasta ahora Se puede tirar privada Cambiaron la pantalla A la privada No ¿Cómo así? Justo esa es mi duda Duro Me compré El de 2400 Vamos ahí Mírenlo ahí El código Espérate Me pone código Espérate Para que la gente sepa No sepa Porque consiguiendo Una tienda A ver No checaron ustedes Dice cámara Yo ya ando Adentro Ahí el código Vamos a ver Que estamos con el Duro Ahí Electrocutas Electrocutas Bueno No se necesitan Checar bien Ahí cuando la compren Porque yo no sé El de 2400 Es un poco temprano Para ser privada En verdad No Porque supone que Black Ya no lo puedes Comprar con 30 baros Pero vamos a ver Solamente que esté Buggeo todavía ahorita Porque a mí no me dejan Lo más en cuanto Me pongo a la tienda Y le doy a comprar Se me buggea Y me deja así en negro Por eso no lo he intentado Ahorita Porque si me meto Me voy a buggear Voy a tener que aventar Esto para atrás Voy a tener que aventar Esto para atrás Aquí les vamos a regalar Vamos a sortear El de El de El baratito El de 10 bombas Trae la máxima Eh No Delio Ya Ya que todo el mundo Está jugando Ya que todo el mundo Está jugando No sale duro papi Señores Entran Ahí está el código Na-na-i-f-p-p-p El Saika GT Dice Ya ando adentro De duro privadas El duro privadas El duro privadas Papá Me voy a tener contigo ¿Qué Saika? Te vayas al Discord Me voy a tener contigo Para nada Me voy a tener contigo Sí Vente, vente para acá Pai Vente Vénganse los que vengan y conmigo A los 5 Pero son 5 ¿Qué fue? Pero son 5 No, no, métete al Discord Pai Métete al Discord Para escucharte mejor ¿Cuánto hay ahora? Que yo estoy invitando Gente Yo ni la anuncie La privada Para nos placer Pai Pónete al Discord Pai Flow que lo que mi hermano Aquí tirando la privadita Con el duro De los miércoles Ya Déjame ver Dímelo Diego ¿Cómo andas Pai? Bienvenido Dime Flow ¿Todo bien mi hermano? Dime Flow ¿Todo bien mi hermano? Señora inviten a la gente De su gente De su gente Paquetos y llenes rápidos Blackcast Que lo que hay mi hermano Que da la gente Más duro Eh, ok Stop Oh, ufff Oh, ufff Ow, 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 ow I can't, ow, 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 ow Stop, 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 ow, ow I can't breathe Stop Oh, no Oh, dear No creo que ella es verdadera. No, creo que ella es. Sí, ella es verdadera. Sí, sí, sí. Vamos, señor. Inviten, inviten. Inviten la gente de su gente, de su gente. Uy, no. Esto está apagadísimo, señor. Yo no creo que hoy la gente vaya en privada. Ustedes no están invitando gente. Pin de la sala, dame el pin. Diablo, en serio, mire el código ahí, Blackcast. Te voy a invitar a Blackcast. ¿Cómo? Bueno, loco. Si no entran, seguimos haciendo vaina. Es que a mí me gustó el mapa ese. Ya hicimos un win, papá. Me encantó. Hicimos un win. Qué pendejo, ¿eh? Me gustó eso. Sí, es que como son privadas, tienes que salvarlas afuera. Sálvalas afuera. Ponle salvarlas y pones nombre y ya las puedes copiar acá adentro. Simón, Simón. Bueno, pues tengo al Diego, tengo al Barbero 7, tengo al Saika, tengo al Salsarín. Invitan a su gente, señores. Tengo al Zeta Games. O si no, sigo jugando normal, papá. Joker Play, ¿cómo está la nueva ánimo? Nada, probando. Probando vaina nueva, probando el mapita nuevo. Me gustó bastante. Hicimos un win ahí bien chulo. Y... Joker, Joker, Joker. Y entonces, nada, eh... Vamos a ver si llenamos esta privada, porque... O sea, la estamos tirando por costumbre, entiendo yo. El duro dijo, bueno, vamos a ver, porque están fallando. Pero no lo avisamos, porque siempre que hace un... Un update de este juego, el... El juego la hace. Empieza a tirar bugs. No funciona la privada y nada. Funcionan, dique. Ahora mismo funcionan, pero... La gente no está en privada, parece. Después que me dijeron que sí. Después que me dijeron que sí. Es lame, lame. Y mira ahora. No, lame. Nadie aquí. Nadie. Trece gente. ¿Cómo va a ser? Yo digo que es lame, pero es como una referencia como que la lame o no? Así como lame. Déjame entrar donde el duro, a ver. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si ustedes no empiezan... Si ustedes no empiezan a invitar a su gente... Fatality. Fav, fave, fave, fave. ¿Cuál es tu, cuál es tu Gamer Tag? Dice Primera. Ojo, Primeras, el Cato, dímelo, pai. Oye, yo quiero jugar contigo. Ojo, Primeras. Dímelo, Cato. Dímelo, Cato. Digo, el Cato. ¿Cómo está el Cato? Bueno, mira. El Cato está... Esto está... Alipay. Está frío o frío a la baña? Yo creo que sería mejor ir a... A cabrones. Eh, duro, está frío esto. Dímelo. Está frío esto. Frío, frío. ¿Está frío, frío? Sí, la gente... Por la... Por la... Por la rank, ¿no? No lo avisamos. Mira, se cayó. No lo avisamos. La rank. Papá nuevo. Se cayó abajo. Y ya tú sabes. Sí, sí, sí. Vamos a intentarlo una vez más. Si no, ya... Tira otro código. Y si no, nada. Seguimos jugando normal. Crear, ok. Crear partida privada. Que la gente vaya llegando. Es verdad, ese otro. Es muy temprano también. Es muy temprano. Bueno, no, mentira. Y a estas horas que la tirábamos antes, ¿verdad? Sí. En verdad. Eh... A ver, hay otro código. Y mi ave... Brujo Games. ¿Qué es lo que es, papá? El brujo. Ah... G de gato. P de P. B. K. P de P. R, de P. K. Y nueve. Cómo fue G de gato? 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 G de gato. Ajá. P de P. Ajá. El de... C de kilo. Ajá. L. Ajá. De limón. Y nueve. ok y freyes que lo que papá déjame ponerlo en pantalla señores lo vamos a intentar una vez más inviten a la gente de su gente porque si no no se va a llenar y yo sigo jugando mi fortune key mi fortune key porque está bueno el mapa únanse pa y al uno los que van conmigo únanse al uno voy 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 no me déjame guardar mis cosillas que no tengo nada guardado ok 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 no me tardo soy nuevo estaría bien verdad si lo que estaban preguntando por la privada lo que estaban preguntando por la privada señores ahí está inviten gente si no no así no vamos para ningún lado así no va para ningún lado mira vida ahí papá me dejó en visto pero está bien en visto yo no tengo gente bro los amigos míos juego multiplayer nada más bueno está subiendo está subiendo vamos sigan invitando señores sigan invitando los tigres andan es verdad lo que dice jb también los tigres explorando el mapa subiendo la alma meta lo trae al guanabí anda al diablo es verdad loco dime darif que es lo que papá y nanaif que dice la gente chiquito gracias por todos esos regalos en tiktok kablam y actualizando sus hacks dice el briggs pa que sepa briggs esto está colmado de hacks colmado marcy viene para acá dale para acá oye marcy que está está privada están están en un hilo están guindando de un hilo dale 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 ayo cabrón vamos vamos que está subiendo vamos señores vamos que está subiendo está subiendo ya vamos carajo estoy en el 2 vamos a ver en el 2 en el 2 estoy contigo el tk estoy contigo el tk el tk de los míos papá con una victoria y todo ven ven calvito entra ven calvito ven esta vaina uy llegó el gucci llegó marcy llegó ranger it's body mi quita el pib en quien más gabi brujo brujas ay mira bruja la del brujo y el brujo el brujo no está aquí cuánta pantalla tienes cambio cuántos y cuántos monitores tres monitores tengo vamos señores entren para que no se caiga si hay que crear las pistolas déjame déjame seguir invitando bienvenidos a un segmento más de que color plateón más lindo yo tengo señores inviten gente inviten gente como que da invitamos allá invité a Donald Trump para mayor está ocupado está ocupado está ocupado naranjo los black cats mira cabrón mira cabrón 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 no lo estoy invitando a cabrón briggs no creo que se puede todavía hay gente que tiene miedo de jugar hoy y vaina de qué poca de qué poca tú sabes bailó a garrancaman ahí hay gente que tiene miedo de jugar hoy qué es lo que pasa claro que sí señores inviten inviten a su squad para que se llene hay chiri chiri lo chiri chiri hay lo chiri chiri los chiri chiri papi a donde están mencionando a chimmy ahí oíte pero que chiri los chiri los chiri chiri ellos saben quiénes son no hay que decir no hay que mencionarlo no hay que mencionarlo papi yo no hay que decir una cosita apunten apunten esto un cojo de librera papi nos ganaron en pelota aquí nos vamos a romper ustedes ay ay eso es verdad pero yo te invité black cats yo te invité black cats vamos señores a ley de 21 a ley de 21 señores vamos a ley de 21 chico para dejame hablar para piensar la mano por otro turno mira black cats te invité déjelo hablar por el turno por el día de la semana aquí es que vaya a hablar tiene que hacer la mano si no papi lo que quiera me esparcarajo del lobby ahí te a la bala lobby sí lobby son privadas ven mira que esta mira que esta ahí cabrón campeche el que le llena la cara de qué lo que campeche el que como es el que no bota humo pero bota leche vamos faltan 20 faltan 20 Luis Reyes que es lo que papá vamos a ver señores ahí está el código ahí está el código un saludo a tu suegra que está viendo está viendo campeche aquí un saludo a la creta a la creta a la creta de idelsa y ahora mande un saludito a Débora también a Débora que es lo que es lo que es que es la creta de batalla de batalla ah mira que el duro va a rifa un pase de batalla señores escuchen el duro va a rifa un pase de batalla y si no se tira en la privada no lo va a rifar digo yo si no se tira en la privada no lo rifa así que el que quiere pase de batalla ahí esa es la solución papá pero se tienen que tirar a la privada el duro lo va a rifar escribe ahí duro para que te vayan siguiendo para la rifa mira subió a 37 ya de una vez escuchen escuchen pase de batalla marditos gracias 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 por la rosita pues si desde que dijeron pase de batalla y subió a 37 si no si no se tira a la privada adiós pase a los privados desgraciados sabros 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 el tipo pide pas y pas y pas y pas y pas vamos a ver señores vamos señores sigan invitándose va a caer trae gente esta de apex hay gente de apex ahí está sigan al duro gaming que el que va a rifar el pase de batalla síganlo ahí invito a la golf y sigan al duro el que va a rifar el pase de batalla si no lo siguen no se van a ganar ni mierda gracias si no hay follow no hay pase si no hay follow no hay pase y también otra cosa hay que hay que hay que tirar la privada inviten gente inviten gente así que vamos señores se va a caer se va a caer me dicen que debiste convencer a chica es que primero primero dos cosas los mínimos son 50 en cualquier en cualquier privada los mínimos son 50 segundo no me dio la opción no me dio la opción en la chica a chica lo quitaron a chica lo quitaron no me lo dio o sea que pronto me imagino que van a incluir en las privadas el mapita ese nuevo que a mi me encantó ajá ya cuando lo arreglen otro baneado si ya que te he visto y el pincel pero no me acojo que gucci que lo que pasa duro si para la temporada recargada me salen que nuevas zonas abiertas en fortuna esquina yo encantado si falta muchas zonas que tienen que abrir si las van a abrir pero las van a poner en fortaleza las van a poner en cositas así vas a ver no una fortaleza en una casita de dos pisos de medio metro así está así está en berri ahorita en las fortalezas pequeñillas te creo pero si se pasaron está todo cerrado pero cerrado ya dijo ya dijo te esperamos te estás esperando el saika que te va a jugar uno contra uno jn el gucci que es lo que aquí tratando llena de esto señores va a estar difícil con este mapa nuevo en verdad está muy chulo está muy chulo me gustó o sea o sea no es nuevo pero yo lo siento nuevo porque hace mucho que lo que lo que lo siente dice escucharon eso muchacho como fue el diablo no se puede decir nada aquí de una vez se van por ahí el diablo no papi no lo dijimos nosotros ok vamos vamos 38 inviten gente carajo si no no van a rifar nada no van a rifar nada black cats pero pudiste entrar a black cats porque te he invitado como tres veces ya viejo te he invitado como tres veces déjame ver ay me cago en la semilla me cayó el control dios quiera que no le de un drift dios quiera que no le de un drift bueno viejo ya lo difícil tú no encontraste con un hacker eso es lo difícil ahora no te apures que lo grabamos y lo ponemos tiene que haber respeto aquí estas privadas brother porque es la primera vez que yo con estas privadas es verdad pero bienvenido papá bienvenido gracias gracias esto no suele durar tanto hoy un día especial pero regularmente esto se llena en menos de 10 minutos pero hoy un día especial no lo avisamos porque creíamos que no íbamos a poder la tirar en verdad pero nada aquí estábamos tratando mira que tú crees una persona que ustedes creen de una persona que se llame Handes Virgenson está orgulloso de su virginidad eso está bien eso está bien porque la conserva papá la conserva la virginidad Handes Virgenson gracias por pasar por ahí si hay privadas ven para acá entra ven entra que faltan 12 nada más con 12 llenamos vamos vamos Samuel Telemeltín Samuel Samuel Telemín ven ven rápido entra miren el código ahora sí gracias gracias déjale empacada e inviten a su gente inviten a su gente para que se pueda llenar los que quieren privada porque si no se puede tirar me acueto no mentira juego Fortune Skip papá ese mapita está de todo me gusta esa win José Lo en el mapa nuevo ojalá yo ojalá yo privada en el mapa nuevo ahora mismo así pero pero el juego es una mierda el juego es una mierda no te lo va poniendo por retazo para que para que el juego se sienta que ahí lo actualizamos todas las semanas maldita mierda no todo di que por pedacito eso mira mira se cayó la mierda esa se cayó otra vez yo no sé si tú quieres intentarlo una vez más porque llegamos a 38 digo yo no sé que tú dices vamos a tirarle otra casi nos llenamos nos faltaban 10 si nos faltaban 10 eso es se puede intentar otra vez se puede intentar otra vez ahí te va el código de privadita es P de Pepe espérate 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 J de goto y B de vaca ok te van a romper en don a me todos todos voltearon a verme si en Twitch te va mirando ahorita con 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 este pelón hola 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 el remix está jugando y no se une con nosotros ¿ya viste? si anda en rank yo creo ok ya hay 25 adentro 32 vamos 32 34 yo creo que sí que en un momento hola 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 alere 15 vamos hemos tienen solo el team pilapia no estamos muy no Muhammad Nikita ZEN SAICA 11 al 9 paio para que no nos ganen en los lugares señor déjame ver con quien yo voy a jugar ninete el bo y donde tú está la intervalo paraâte 3 vamos ti hablo te pate a Ah, pero tú me dijiste tres, espérate. Ya, Calvito, ya. Aquí no quedamos, ¿eh? Ya, pero sin duda, ¿oíste? Ya, ahí está. Vamos a ver, 12 gente, 12 gente y llenamos, señores. 12 gente y llenamos, ¿eh? Frailín, ¿qué es lo que es, papá? Señores, entran todos. Cuando entran tres, se me avisa, ¿viste? 39, vamos, vamos. Faltan 11, nomás. Faltan 11. Ey. Espérate, ah, déjame ver. Ah, pero es verdad que yo estaba contigo, él está acá. Uy, ¿pa' dónde vas? Espérate, espérate. Me amarraron aquí. Vamos en la próxima, vamos en la próxima. Me amarran aquí. Ah, pero me faltan dos a mí, el 17. Se vaya ahí llenando, no te apures. Vamos, señores, vamos, señores. Phil, Phil, vamos para arriba. Vamos para acá. ¿A dónde? Frailín, porque estamos llenando, por eso no se ve. Yo estoy poniendo para que entren con el código. Vamos, que nada más faltan nueve. Falta nueve. Franklin, ven, Huyge, Huyge, ven. Sergi, ¿qué es lo que es, papá? Mira, va. Traete la camiseta del Lisey. Vamos allá. Vamos, vamos, vamos a esto. No lo dejen caer, señores. Dame un vistazo a gente. Pues sí, señores. Hoy, hoy, un día que no sabíamos si íbamos a ir a la privada. Se... No se anunciaron por algo. Papi, ya me ayudaste para que se te unen, papi. Ya me ayudaste. No tiene nada. Para, yo, ya me ayudaste para que se te unen ahí. Mare, las boluchos, entren ahí, avancen. Canto cabrones. Si no entran ahora, no entran nunca. Vamos, señores, vamos. Están entrando ahí, están entrando. ¿Cuánto quedan? ¿Cuánto quedan? Phil, entra el final al 1, mi loco. Aquí no entran gay. Tú, pinta, que no tienes que comprar para un paseo de batalla. Y aquí te lo voy a dar de gratis. Entra. Ah, verdad, la rifa del paseo de batalla, ¿eh? La rifa del paseo de batalla, ¿eh? La rifa del paseo de batalla, ¿eh? Ahora, lo hagan. La rifa del paseo de batalla, aquí, entre. Vamos a dar esa vaina. Ya yo compré el millón, pero... ¿Qué es malo? Me salieron para comprar. ¿Qué es malo? ¿Qué te saliste? Estamos aquí. Y se han metido uno. Vamos, vamos. Nada más faltan nueve, señores. ¿Cuánto eran? ¿Cuánto eran? ¿Quiénes se salieron? Tenían un par nueve. Vamos a la pecha. Invite. Invite. ¿Qué? 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 No, porque tú no comparte el mío, yo no voy a compartir el tuyo. Vamos, vamos, vamos. Nada más me faltan siete nada más. Ocho, yo qué sé. Siete. Así que no me hable de esa vaina. Vamos allá. Me faltan unos minutos para actualizar, Franklin. Bueno, si no, entra para la otra. Ya, mi hermano. Sí, yo te voy a seguir, que no es que hay. Va de ahí. Va de ahí. Vá de ahí. Vamos, señores. Faltan siete. No lo dejes caer, por Dios. Vá de ahí, que lo dije. Ese trapo es chino, el diablo. Vá de ahí. Fíjate todo ese. ¿Qué? ¿Qué es lo que dijo? Mi gente, ¿qué? ¿Qué? Ok, faltan seis nada más. Ok, faltan seis. Faltan seis. Eh, entren, entren, entren. Dene, consejo del día. Faltan trece. Mientras mamá de la mamá, mamá crece. Ja, 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 diablo. La, ey, ey, pues necesitas que entren entonces para que te cregan. Bálvaro. Saludos desde Guinea Ecuatorial. Oye, esa vaina, ¿cómo así, papá? ¿Por qué haces el diablo este tigre? Ey, 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 campe. Los puertorriqueños están echando competencia con los chinos. A ver, cuando lo tienes más chiquitos. Carlos, Dariel, espérate que no te vi. Api, pregúntale a tu gata, a ver cómo lo tenemos. Mi amor, ¿qué dice? Evidarme, toda esta gente, diablo. ¿Te he preguntado? Si lo tienes, te lo tienes, te lo tienes, te lo tienes, te lo tienes. Te lo tienes, 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 te lo tienes. Te lo tienes, te lo tienes, te lo tienes, te lo tienes, te lo tienes. Señores, vamos. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se salieron muchísimo. No, no, hay problema, hay problema. Hay problema. Carlos, Dariel en el pelotón 3. ¿Cuál eres tú, Fabs? Que no me ha dicho, Fabs, cuál es tu Gamertag. Escríbeme ahora, es que este es el programa de Instagram, no tiene autoscroll. Te mandé un free request, ahora mismo. ¿Cuál es? Porque yo creo que te agregue. Vamos, 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 faltan 10 otra vez, señores. ¿Qué es lo que cabe uno ahí? Claro que sí, Armando. Mira el código ahí arriba, papá. Mira el código. Ay, Dios mío, entró uno con un abanico ahí. Diablo. Tiene un KDK, papá. Un KDK ahí. Un soplabolsa tiene ahí, papá. Un soplabolsa. De esos soplabolsa. Oye, pero qué es lo que pasa, que no se está llenando. Qué maldita va ahí. Bueno, señores. Se va a caer. Se va a caer. El brujo se está jaltando. El brujo no va a rifar ningún pase de batalla. No van a rifar pase de batalla. Le estoy diciendo, no llenen para que ustedes vengan. No llenen para que ustedes vengan. Que no va a haber pase de batalla. Armando Alarcón, claro que tú cabes, ven. Mira Miguelito, llegó saludando. ¿Qué es lo que es, mamáñimosos? Miren, 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 muchachos, el diablo. Miren, muchachos, el diablo. Vamos. Faltan, vamos, faltan siete otra vez. Faltan siete. Miguelito, entra. Y deja de estar insultando ahí. Ven, entra. Comparta, comparta, comparta. Rápido, rápido, rápido. Vamos a tirar, vamos a tirar. El viernes de que hay privadas. Vamos, 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 vamos. Seis. Y el sábado las privadas con Campanchen Game. Papi, si se va a hablar así de, para que entre la gente, papi, no vuelvo. No, 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 son duras, pero. Papá, esto, esto es por el, por el update. Los sábados, no. Pero aquí los miélcoles duran, duran, no duran diez minutos y se llenan los miélcoles. Ah, ese es otra. Hay gente que todavía no ha bajado ese, ese cosa. Mira, hay varias razones. Primero, gente quiere jugar el mapa nuevo. Segundo, gente que tiene miedo a jugar por les hacks y primero está investigando a quién banean. Primero. Sí, porque la gente está jugando. Hay gente con miedo, va y banean, qué sé cuánto, los cronos y todo eso también. ¿Qué cudo es qué? Papi, hay mucha gente que no está utilizada, hay mucha gente que no está utilizada el juego también, eso es lo que pasa. Y hay mucha gente que no ha comprado cuenta nueva, tú sabes. Sí, 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 sí. Hay mucha gente que me lo estupa. El 16 compró esa cuenta el otro día. Mira, faltan cinco nada más, señores, vamos a esto. Mira, Cass, mira, Cass, papá. Mira, Cass. ¿Cómo te estás, Cass? Bueno, mira, ahí hay uno que no tiene la vaina actualizada. Señores, por cinco nos vamos a caer, pero tú eres loco, déjame ver. Qué vaina el diablo. ¿Y quién que está haciendo esa bulla ahí? Están fumando, están fumando aquí. Están fumando. Están como fumando, papá. Fumándose su vaina, mira. Mira cómo se ríe, papá. Mira cómo se ríe, mira, mira. Está fumando. Está fumando. El favo, este, 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 tu, ano, el favo de Pedro. ¿Cuánto son los que faltan? ¡Faltan 13! ¿Qué faltan 13? ¿Qué faltan 13? Campes, ¿cómo es lo del pase? Tiene que venir a Twitch para la rifa del pase. Pero el pase se lo están dando aquí. Parece que se vieron el pase de batalla. Ahora mismo se lo dieron. Que se están riendo. Mira cómo se están riendo. El pase de batalla se acaban de ir aquí. Estos tigres parece que están... Ya lo regaló. Bueno, falta andar ahí, señores. Contra él lo tiramos. Dos, dos. Vamos, señores. Déjame decirle. Vamos allá, vamos allá. Dos personas. Duro, desde que pise 50. Tíralo. Vamos, uno solo, uno solo y vamos. Uno solo y nos vamos. En lo que se hace más tarde llega más gente. Ay, se salió uno. Vamos, señores. Vamos, vamos, vamos. Uno más. Uno más. Uno más y la tiro, güey. Uno más y la tiro. Alguien está haciendo eso de meterse y salirse. ¿Alguien se está metiendo y saliendo de maldad? Yo creo. Me faltan dos. Le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo para que inicie. Dos personas, nos vamos. Inviten a dos personas más. Inviten, inviten, inviten. Dos personitos más y nos vamos. Llego más, bocaso en equipo. Echen de por esto, falta mi trabajo, perro. Órale. Vámonos. Se fue, la tiraste. Ya la tiré, la tiré, la tiré. Eso, señores. En lo que termine esto, yo creo que llega más gente. Voy a poner ahí para que lo pines. Voy a poner el sorteo. Sorteo de... Ay, sorteo, ay, sorteo. Se pudo, se pudo. Sigue Canturo Gaming. Oh, yeah. Sorteo. Señores, sigan el duro gaming para el sorteo del pase de batalla. Carlos, ¿qué es lo que es, papá? Bienvenido a Capeche Gaming. Y el nata, papá. El nata. Jan Cataplá llegó tirando regalitos en TikTok. Yeah. You're up fast. We're about to get evil. Tú eres el Favs, entonces. Favs PR. ¿Y por qué PR? ¿Por qué PR, papá? Vamos, señores. Diablo, me hubiese gustado el mapa nuevo, en verdad, sí. Jafk. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que es mi hermano? Me van a dañar así Jan Cataplá. Dime a ver Jan Cataplá. Mi hermano. Ok, señores. 200, 200 tiros me tiraste y no me pegaste uno. Ok, vamos a cambiar la cámara para que no me hagan el verdadero. Vamos a cambiar la cámara. Entro en la otra, dice Alexander Núñez. Yeah. Bueno, señores, ¿quién no ha hecho todavía aquí el... ¿Quién no ha hecho todavía aquí el cosa? Opa, se ve como más amplio, ¿verdad? ¿Y qué? Oh. ¿O soy yo? Enemí soldier incoming. Calvito, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Escopetica. Sí, eso viene privado de Fortnite. Vienen. No pensaba, de verdad. No pensaba, de verdad. Está cerrado aquí. A ver. No se puede hacer nada. Yo no estoy muteado, viejo. Yo no estoy muteado. Este juego es una mierda. Mira, mira, mira. Mira, calvito. Yo juego una mierda, calvito. ¿Por qué no le dio la gana? ¿Por qué no le dio la gana? Me dice como si yo no tuviera micrófono, eh. Déjame ver, espérate. Pero como quiera yo no lo escucho, ustedes. ¿Por qué no le dio la gana? ¿Por qué no le dio la gana? ¿Por qué no le dio la gana? No, yo tengo micrófono aquí. No sé, no sé qué es lo que pasa. Juego de mierda. No sé, qué es lo que pasa. Juego de mierda. Ah si estoy, así se estoy jodido. Yo pasi? Dejame ver. Se le buggeo, parece. No, 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 ya. Ahora sí, ahora sí. Es que me tenía que conectar al canal. ¿Me escuchan todos? Ahora sí. Ahora sí. Vamos aquí. Yo dije ya, no jodí. No, papá, me jodí yo porque yo era el único que no me escuchaba y era yo que estaba jodido. Preciso. Entra, coño. Entra, coño. Entra, coño. Entra, entra más. Entra, entra más. Entra, coño. Lo vieron. El sonido como que lo arreglaron, no sé, o le hicieron algo. ¿Pero el chat o el del juego? El del juego. Se oye que es raro. No sé. ¿Se oye mejor o peor? Dí que fue mejor. Fue mejor, lo arreglaron, pero... O sea... Oh, oh. Veo. Vienen ahí, vienen ahí, vienen ahí. Vienen por aquí. Lo perro, lo perro, lo perro. Ay, airstrike. Va a haber que entrar. Diablo, coño. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Diablo. Diablo, coño. ¿Y esa mierda que daba otro era? Mira, se muera. Mierda, rapidillo. Bueno, hicieron un rapidillo. No, no. No, del relajo, del relajo. No jodalo. No hicieron un rapidillo, papá. Diablo, ¿y cómo fue esa vaina? Oh, shit. Oh, shit. Vamos viendo el Niki. T51 es mi pastor. Explícame. Remix. A ver, mira. Mira, Remix ahí, papá. El Niki. ¿Y qué pasó? ¿Se quedó pensativo? ¿Qué pasó? Se quedó pensativo, parece. Oh, shit. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cagó el juego? ¿Se cagó? Se cagó, loco. Oh, shit. Bienvenidos al primer bug de Warzone. Gracias, Warzone. Gracias, Juego de Mierda. Juego de Mierda. Sí, se crachó. Le tiro a otra, a ver si se... Vamos a tirar, vamos a tirar a la otra. Según todo el mundo se creció. Sí, todo se creció. Si pasó, si pasó otra vez... Si pasó otra vez, ya lo dejamos. Si pasó otra vez, lo dejamos. Si pasó otra vez, lo dejamos. Sí, definitivamente. Si pasó otra vez, lo dejamos. Ok, señores. Dice el brujo que lo vamos a intentar una vez más. Y si pasó otra vez, dejamos esta vaina. Ok. Sí. ¿Qué brujo? Ah, John. Vamos a ver. Wow. Vamos a ver el nuevo código. Ahí va el código. Ahí va el código. El código es C de casa, 6, M de mamá, K de kilo, P de papa. Ok, ahí está el código, señores. Tenemos código, tenemos código, gente. Oh, rompimos el juego. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, Miguelito. Gracias, Miguelito. ¿Qué llevaba usted? Mandario, mandario, yo compre seco. ¿Cómo es? Una semilla. ¿Qué vaina, eh? El sejo, papá. El sejo. Oh yeah. se frizó vamos faltan 20 vamos lo vamos a intentar otra vez lo vamos a intentar otra vez porque eso puede pasar suele pasar hasta los días normales pero vamos a ver Marcy dice que mapa nuevo Marcy lo hemos dicho 500 veces este juego tira la vaina por retazo nada más se puede bondear ahora privado King vamos 31 bueno diablo había comenzado ya vamos por ese arma tiene que salirte donde los pelotones los pelotones eh Pipo va a desbaratar este claro señores como elijo las armas aquí en esta desgracia tiene que ser tu lorado ah ok ya lo vi ya lo vi gracias a pesar de su madre cabrón chucha madre madre como vamos a ver 32 diablo 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 y que fue gordito que lo que papá espérate espérate quien que está viendo televisión ahí papá que se ve la cosa largo no encuentro el largo cronan escucha el largo cronan es el el enúl de la derecha es el alébal 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 mira se está yendo ahí va a ir 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 ay mi amor oh oh shit si pues no lo pueden empujar el perrito el perrito es bueno ahí va a ir bueno papá no hoy no era hoy no era un día para tirar privada en verdad yo creo y no era un día ¿no da? si déjale ahí que hay una araña escondida hay una araña escondida ¿cuál te usa? la NR ¿cómo que lo de palomiguelo un grupo un grupo caso caso cuando estamos en la clase de la MR espérate espérate Eric ¿la clase de la MR? la MR ¿el subfusil? vamos señores vamos vamos señores vamos ahora se va a caer por falta de gente no la gente no contó que se cayera el tercero el tercero bueno duro si quieres si quieres si quieres si quieres dejamos para el sábado para el viernes para el viernes no sé si vamos 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 a tirar la tuya o sea que se mueven para el viernes porque hay lo que arregla en el juego si si porque si ya me la esperaba porque la media estoy viviendo privada cuando después de que entró el juego y si estaban batallando igual pero en el en el prelobby lo sacaba muy rápido si no no y además ahora empezó el juego la gente ya se desencantó ya que había durado un tanto esperando y viene si va a seguir y se crashea pasando lo mismo entonces si no le damos le damos le damos el viernes el sábado no pasa nada recordamos el sorteo para ese día exactamente hicimos el interno por lo menos si 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 dale campuche dale campuche bueno señores bueno señores se fueron a la privada se quitaron la privada vamos a jugar pública vamos a jugar pública eso es lo que hay que hacer vamos a jugar pública aquí vamos a quedar nosotros vamos a quedar nosotros vamos a quedar nosotros quiénes estamos hay que son nueve aquí en el pari pero se van cuatro vamos a jugar vamos a jugar ya me agrega los de amigos para tener los de amigos ya me agrega los de amigos para tener los de amigos coño coño chao muchacho ya tú sabes papá ya tú sabes adiós adiós voy a darle para atrás voy a darle para atrás del pari el que se los primeros tres que se unan kablam invítame espérate los primeros tres que se unan vamos a ver los primeros tres que se unan ten atento dale dale ten atento dale diablo briggs nikki ah no no mentira es que ya se unieron ya el diablo no es que entraron ah bueno ya 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 somos los cuatro ya ya el diablo el nikki 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 nos llenamos pero vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer una lista vamos a hacer una lista vamos a hacer una lista mira espérate una cosa retriegate bien retriegate bien retriegate retriegase bien esa narga ya tú sabes papá retriegase bien o ya tú sabes yo me voy a retregar cuando lo encuentre usted en una privada oh el viernes o el sábado el viernes o el sábado déjalo tranquilo el viernes el viernes o el sábado eh no muchacho hablamos hablamos te me cuida papá nos vemos cuídate ok ok bro vamos a ver entonces el nikki pertenece a un grupo a un grupo de whatsapp que yo tengo ahí ok señores tiramos a pita nuevo entonces esto va a ser en cosas verdad esto va a ser vamos allá señores el duro el duro barrifon pase batalla en la privada dame que quita este código bueno ya por lo menos ustedes vieron intentamos nosotros intentamos me voy a quitar de instagram señores lo que quieran pasar para twitch lo que quieren pasar para twitch vienen para allá me voy a quitar de instagram denle para twitch pues si lo que quieran lo que quieren ganar es el pase de batalla ya saben vamos a ver vamos mapita nuevo señores en el mapita nuevo check your gear and weapons we'll be deploy shortly vamos a ver como que pase de batalla un pase de batalla ni yo mismo se es una vaina que se han inventado todos los juegos para que el juego se sienta fresco y que con armas especiales skins bonitas falditas y cosas así colorcitos para que el jugador se sienta que el juego está nuevo exactamente vienen la reciclan y lo meten para que tú para que tú vengas y la compres otra vez y otra vez y te sientas como wow juego nuevo exactamente lo compramos no porque ya hay que decirlo en verdad yo no lo compré a mi me regalaron el pase de batalla y yo lo he seguido comprando con los hot points pero yo no voy a yo no compro el black cell el dorado yo no quiero nada con dorado nada nada con dorado que dice la gente del chat que dice la gente del chat watch your ass down there hey people hey hey me gustó esa win de ahorita dime el quien ese de tu el que está ahí te dicen un personaje el Rick el de Rick cuando tenía el sombrero vamos a ver el 10 para que eres más hace mucho que yo no donde que va donde ustedes digan mierda me dieron una galleta en el aire eso es posible mierda una galleta sonó así mierda como el hermano guarina eso es galleta y galleta el diablo succionador succionador por pato si el mapa el mapa está heavy no solté la vaina miguelito yo quiero el pase miguelito yo quiero el pase oh pero eso eso es fácil nada más hay que concursar fuck llame en privado para ver lo que hacemos contigo como como tienen los contactos eh tiran una tienda para acá tiran una tienda para allá para allá tiran me encontré un saco de hueso se fue en montadura en montadura en montadura papá el arriva el 9 todos los días se pone semana hey pero fue que hubo un terremoto aquí yo no vi yo no vi el video porque yo siempre yo no nunca lo veo porque me decía oh shit como que oh le quiere inventar como una historia a esto como hay pasó tal cosa que disparate no no es verdad es una animática que se ve eh pero yo me doy la utilidad hey me doy la utilidad es una animática de bote eh hay que tener que cuidado por ahí vamos juntos vamos juntos vamos juntos vamos juntos adentro el diablo aquí hay un sótano para abajo para abajo hay un sótano el diablo pero ven acá este no es este es el mismo sótano que hay en bondel mierda que reciclaje igualito 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 hey tengo un loadout tengo un loadout señores tengo un loadout ya no 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 por aquí no aquí no aquí no aquí hay un hoyo hay un hoyo aquí lo voy a tirar aquí 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 oh yeah míralo ahí oh yeah a ver si cae oh yeah ja ja uy papá no hay gente pero aquí no lo puedo no están caminando arriba hay gente ahí hay gente por ahí tiene un KDK aquí puesto tiene un KDK ya 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 se protó se protó señores tenemos gente arriba tengan cuidado venga eh ok lo escucho míralo aquí qué maldita mentira loco no 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 puede ser o sea yo le pego un cuchillo primero voy para allá voy para allá el loadout está ahí todavía diablo en la rajá papá en la rajá mira me metí aquí en la rajá ah no 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 mi escudo donde está en la zona donde está mi escudo mi escudo me lo cogieron venga 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 ok está bien está bien estamos bien aquí estamos bien aquí estamos bien eh mira podemos tener gente por aquí yo creo que tenemos gente atrás vamos a coger la altura la altura la altura hay que matar a gente primero que lo más es un hombre guapo es un hombre guapo es un hombre guapo es un hombre guapo ya vi se lo da loco es un hombre guapo no ahí viene ahí viene diablo diablo que maldita mentira loco esto 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 maldito esto maldito eh crono del diablo exacto el sentido de urgencia que le dan Dark Edge a los pasos de batalla como que tu lo tengas ya chino ven que lo que papa de todos aquí vier venga 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 coming de aquí a por la venga 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 Brady la d ya venga 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 ven así ven por ven la colonia 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 había privada pero el juego está fallando lo intentamos ¡Ay! ¡Me cago en la feria! ¡No, mames! ¡La Batbe está muerta, vato! ¡Cuidado con el sniper! ¡Diablo, coño! ¿Para qué me quité el escudo? ¡Puta mierda! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Nos jodimos! ¡Diablo! ¡Que se vaya el que quede! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya el que quede! ¡Vete, amarillo, amarillo! ¡Vete! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo me muero! ¡Vete, vete, coño! ¡Vete, encóndete, encóndete! ¿Qué dice la gente del chat? ¿Qué dice la gente del chat? ¡Van por él! ¡Van por él! ¡Quién es en carrera! ¡Quédate tranquilo, tranquilo! Es que se mueve mucho, se le bota la software ¡Diablo! ¡Date quieto! ¡Van por ese cuchillo ahí! ¡Mierda! ¡Ahora sí está agarrado este líder! ¡Oh, shit! ¿Cómo tú vas a subir? ¡No, no, no, está bien, está bien! ¡Estamos muy bien, estamos muy bien! ¡Estamos muy bien! Tranquilito ¡Absolta activa! ¡Si en el barco, el precio de laahora ha sido reducado! ¡Llegada, compañero! ¡Van por ahí! ¡¿Ya, sí, ya! ¡Ven! ¡Cherry! ¡No se puede tirar a la privada! ¡No se puede tirar a la privada! ¡Llenamos en una! ¡Y ya, dio el juego y la gente se fue! ¿Dónde estamos? ¡Totalmente normal! ¡Oh, shit! ¡Y me trae el motor! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! 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 Mierda me cae como el mejor loco Voy a ir para la cuevita La cuevita, papá ¡Ah! 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 ¡Mira! 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 ¡Está buggeado! ¡No tenemos para el oro! ¡Tenemos para el oro! ¡Vamos a ver! ¡Venga! ¡Mira! ¡Venga! 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 ¡Guerda la tienda el diablo! ¡Mierda! Me rompió un tobillo, papá ¡Mirda! ¡Venga! ¡Venga la tienda! ¡Dios mío! ¡Ahí está la tienda! ¡Loco! ¡Ay, Giovano!! ¡Que la hemos trancado aquí! No, no, venga, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Vamos por abajo todo el tiempo. No subas por la soga, no subas por la soga, venga. Me cago en las semillas, por aquí. Venga. No, yo tuve que subir, yo tuve que subir un poquito. Cuidado, cuidado. Metió en la rajada, papá. Ah, por entre, por la rajada. Por la rajada, papá. Siempre por la rajada. Las rajas salvan. Las rajadas, papá. Ahora aquí está que le estrés. Claro, papá. Oh, shit. Mierda, maldita zona. Vamos, ¿qué? Vamos, vamos, vamos. Vamos, mira, ahí hay gente. Vamos a la iglesia, pecadores, venga. Tenemos uno aquí, tenemos uno ahí, tenemos uno ahí. Ah, déjalo, déjalo. Ahí. Ahí se lo vi. Ah, qué está hablando, la 10, ¿qué me ha dicho? Ah, puta. Diablo, coño. Ahora todo el mundo tiene a maldito personaje de Walking Dead, coño. Todo el mundo tiene. Por eso que, por eso que eso es una mierda. Todos los personajes lo cogen y hieden. Ya Rick va a GD ahora. Ah, hay uno muerto, hay uno muerto ahí. Está muerto ese, rematen lo que pueda. Se va a GTA. Yo voy a GTA. ¿No estás viviendo ahí? Ay, Dios mío, que increíble. Yo, 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 yo voy a volver a GTA. ¿Tú sabes cuándo? En 2025. Un GTA 6, papá. GTA 6. Diablo, coño, no. Pero estábamos como huérfanos ahí, eh. Estábamos como huérfanos, loco. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. Dale otro, estábamos como huérfanos. Pero estábamos como huérfanos. Hay disponible la servicio de la lista de partida. Ok, gracias. No te ha llamado. Ok, ya, voy a quedar. Coño, no quita la vaina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, vámonos pa' Fortnite. Mañana, pues. Vámonos, vámonos pa' dónde? Mañana, pues. ¿Pá dónde? Dice, con mapa nuevo. Dice, con mapa nuevo, señor. Pero ve, a mí, mano, ni con cajetera me voy yo pa' allá. Y eso es mucho decir, dígale, mi loco. Sí, eso es mucho, ¿eh? Eh, pero yo no metemos a personajes, porque nos la mandan a una riquimisión, y dale, y va, y nada. Falta muchísimo, lo que pasa es que no. El chino, sí. Ah, el chino, no, pero el chino, no, el chino. Ahí, el chino, el chino. El chino, diablo, como le dieron ese batazo a ese chino. El chino, diablo, como le dieron ese batazo a ese chino. Como le dieron ese batazo. Con el ojo afuera, jaja. Con el ojo afuera. Con el ojo afuera. No, ningún problema, Miguelito, ningún problema. Esencial en 27 días. Oye, qué maldito, joder. Que en 27 días va a haber una vaina sortapada del paso de batalla. Rick Gramps. Acá, y la, y la quinta nivel 100, ¿cuál será? Que haga otra quinta, Rick, ¿no? La vieja, esa mola aquel día. Esa vieja, estaba los tigres, estaba en directo. Y yo dique, oye, pero. Déjame entretenerme con este jueguito, mientras tanto. Con este jueguito, mientras tanto. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Oye, Carpeche, dígame, hay que decir cuando uno va a puchar, porque tú puchaste solo para allá adentro. Yo, cuando yo vi que esto es un baño día del día. No, 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 nosotros no estábamos puchando, nosotros estábamos huyendo, era pa' ahí. Pero tú dices ya al final. El diablo. No, viejo, eso era huyendo que estábamos puchando. Había fuerza para puchar. Lo que había, lo que había, lo que teníamos un moquero arriba, papá. Era un moquero que teníamos arriba, de la olla que teníamos. De la olla que teníamos, papá. Bueno, señores, miércoles y sábado tiramos privado entonces, porque... ¿Qué se va a hacer? No te encuentras nada. No te encuentras nada. No puedo así, encontrarte, ¿por qué no te vas a puchar? Vean acá, ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿no se va a tirar el juego? Ah, ya. Está como la privada. Coño, sí. No, pero últimamente la privada aquí se llena en menos de 10 minutos. De una vez. Pero es que hoy era un día especial. Imagínate, son 20 gigas, papá. No, no, era un día especial. Creo que la gente va a querer jugar privada. ¿Por qué no ponen este mapa privado de una vez? ¿Qué mierda? De verdad, loco, de verdad. Son vainas como yo no entiendo. Sí, como que ellos le dan como que... Como que es una vaina del otro modo. No entiendo, de verdad. Deberíamos estar en la próxima serie de Ricky Mission, campeón de tema. Deberíamos estar en un episodio de ellos, de que una vaina de Walzons. Una vaina así. Puede ser. Una vaina, pero con la vaina en los zombies. Joelito, que es lo que es mi hermano, Joelito. Vamos allá. Es de que goz y vaina, de que allá, de que hacemos otra de ellos. Es de que, es de que, es de que, bueno, vamos para allá. Señores, viene Liga de Mortal Kombat. Febrero, Liga de Mortal Kombat. ¿Quiénes se anotan ahí? Yo remeto, yo no sé. Tenemos gente aquí. ¿Está escucho, sí? Que venga el otro. Ya, me acabaron la bala. Blessed, que es lo que es, papá. Estamos en privity, ¿no? En verdad, no. No sé, no sé. No se actualizó la, la, la... El título del cosas. Yo la quité privada. Porque es que intentamos. Intentamos, pero... Se tiró una, y el juego chipió. Como siempre, que está chipiando los primeros... Los primeros días de una actualización. De Chepa se pudo tirar uno. No, pero... Cancelamos. Eh, miren el mapa, miren el mapa. Miren el mapa, cómo se pone. Cuando, cuando ahí hubo a ver. ¿Cómo, cómo se pone? Velo ahí, la vaina, el cuadro bromo. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Tiene gente ahí, ¿quién pasó? Sí, aquí. Mierda, esto de un tiro. Cambié para una arma de... Un tiro, loco. Váyanse de ahí, váyanse de ahí, váyanse de ahí. Que están broncos, están broncos. Están broncos, están broncos, papá. Están botchando, están botchando, yo no tengo más placa. ¡Oh, Dios mío! Se desgranó ese ahí. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No tengo placa. Yo tampoco tengo placa. ¡No, Dios mío! Aquí hay uno, se está muy bien arriba. ¡Maldita sea! ¡Ay, pañita linda! ¡No! Estaba sin bala, maldita sea. Dos armas sin bala. ¡Puta de mierda! Están matando con otro equipo. Están matando con otro equipo. Vamos a comprar... No, no tengo más guardos. Vamos a comprarlo ahora. ¡Mueve, mueve, 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 mueve! ¡Estamos dos en el aire! ¡Cayó uno! ¡Cayó uno aquí arriba! ¡Están aquí, están aquí! ¡No! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Están aquí, está primero! ¡No, creo que no solo se está perdiendo! ¡Están aquí! ¡Está bien arriba, está! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien arriba! ¡Está bien! ¡Hace bien! ¡Estar bien, pero no me convene a ir para el fuego! ¡Dale me enfrenta en toda la kill! Hey, no cayeron aquí. Cayó un helicóptero, un helicóptero. Un helicóptero. Tengo caja de placa, caja de placa tengo. ¿Qué es lo que te ha dado el helicóptero? ¡Mua! ¡Mua! Ya lo yo no tengo a bala. ¡S***! ¡En el techo! ¡Cuidado, tiene uno atrás! ¡Me cago en la... ¡Me buscan! ¡Me buscan! ¡Diablo, me cago en la ceñaza, loco! ¡No se muera, no se muera! Espérate, que hay varios equipos, no vayan para allá, no vayan para allá, váyanse, váyanse. Váyanse, que son varios equipos. Por favor, encóndete. ¡Ay, vete, vete! Dios mío, qué sensación inincómoda. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos, compas. Hoyos y rajadas. Parece una narga. ¿Se puede coger ese low-down? Vamos a al utilizar entonces, vamos a reiniciar otra vez. Ahí, está cayendo uno en el low-down, está cayendo uno. ¡Defiéndeme, defiéndeme! ¡No! 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 ¡Me cago en la ceñilla! No, pero es que no debieron ir para allá, porque yo le dije que había que reiniciar. ¡Ay, atrás, 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 atrás! ¡Oh, shit! ¡Mierda! Pipo, coño, está hablando con un boquito aquí, eh. ¡Mínimo! 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 Ok, señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque quiero o se lo ha dado, lo quiero. ¡Vamos a comprarlo! ¡Vamos a comprarlo! ¡Que tenemos dinero! No fui de ahí entonces. Dios mío, no sean tercos. Tenemos gente cerca, eh. ¡Venga, tenemos una tienda aquí atrás! ¡Mierda, te vieron ahí! ¡Qué gente! ¡Esto mundo está como loco, todo esto hoyo y toda esta vaina! ¡Estás loco! Ahorita empiezan a quejarse, ahorita empiezan a quejarse de este mapa, oíste. La gente así. ¡Ay, me gustaba más chica! Tú verás, tú verás que se van a empezar a quejar a la gente, loco. ¡Sequíren la cera de armas! ¡Jay Ghost! ¡Jay Ghost! ¡Jay Ghost! ¡Tamme una privada! ¡Pero está dando rol el juego! ¡Nos sacó a todito! ¡Nos sacó a todito! ¡Tenemos gente abajo! ¡Vamos a comprar el oro! ¡Venga, venga! ¡Vamos a comprar el oro! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Ende está la tienda! ¡Aquí, aquí! ¡Ah! dentro, dentro! ¡Aquí está la tienda! ¡Vamos a comprarlo! ¡Vamos a comprarlo! ¡Vamos a comprarlo! Vale, vale, vale Vamos a darle esa sanga a los viejos, que no se van a tirar Ok, ok, ok señores Vale, que hacen falta Tengo que caja de munición aquí, tengo que caja de munición aquí Tírala, tírala Un bajo uno ¡Ay no! ¡Me encanta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo que caja de munición sin querer, mano, con una granada Mierda, ¿le explotaste? Sí, toma, toma, toma otra Vamos, vamos Ni tío Maté dos ahí No, yo maté dos Ellos se fueron para otro lado Ok señores, ya hay que jugar con cuidado, mira uno aquí Ahí, hay otro aquí Mira otro aquí Bueno, ¿ustedes qué saben? Si quieren avanzar para allá, pero yo no lo recomendaría Dejen que esos tigres se maten, deja que se maten Dejen que se maten Él está escapado tú, pa' Páparo Páparo, le guíe Le guíe de la vida, papá Ey, vamos a comprar caja de placa, yo no tengo placa Ya lo a nivel, la placa la tenemos ¡Bálvaro! ¡Bálvaro! Vámonos, coño, que él no va Bueno, bueno La quita, papá Vamos a ver Ya, sí, vamos a ver la rotación Eh, venga pa'cá, venga pa'cá, venga pa'cá Venga pa'cá Venga pa'cá Vamos rota pa'l lado contrario, que por ahí está caliente la banda Sí, 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 vamos, vamos Cerca del mar, cerca del mar siempre Eh, que, eh, comprueba, va a ver, que pueda Caquete, tiramos privada ahorita Pero el juego dio error, papá Toma, toma dinero Tú sabes que los primeros días son así De los... Hay liquidación Compra, compra, compra Tire uno Tengo el otro Ok, compra el otro Ok, compra el otro Ya, no fuimos, no fuimos, no fuimos Mira, tenemos un equipo aquí Tenemos un equipo aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Se fueron por las rajas Se tiraron por las rajas Oh, enfrente, enfrente Mira, otro Cuidado ahí Dale, dale, ¿qué tal? Hasta al lado, mierda Sniper Sniper No, me cago en la semilla Mierda, me cago en la semilla Aquí, 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 aquí hay una ¿Cómo se me puede? Aquí, aquí, aquí está Tenemos gente aquí, tenemos gente aquí, vete Mi pata que me mató, está raro Ayuda aquí, ayuda aquí, ayuda aquí Ay, ay, ay Voy, 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 voy Me cago en la semilla, mire lo que... Diablo Viajero, atrás Ok, ok, yo revivo, yo revivo Yo revivo, está bien Cúbrame por ahí, cúbrame por ahí Que voy a caer en mi lograo Diablo, dije que no le di un tiro, fuck Vengan, 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 vengan para acá Vengan para acá Vámonos con café Vamos Espérenme, espérenme, espérenme Déjenme coger mi lograo Bueno, señores, váyanse preparando para coger la zona Sí Vamos, quedan pocos, quedan trece, nada más Mira, la calle está frente ahí, mira Espérrense, espérrense LTK, pero te fuiste solo, espérate Ey, espérate Debemos quedarnos allá arriba, oh shit, mientras tanto Míralo uno ¿Qué es lo que está tirando? Buscándome los pies Asqueroso Señores Ok, señores, yo creo que estamos demasiado en el medio, debimos coger una zona Sí, está muy en el medio, vengan para acá arriba, vengan para acá arriba Ah, pero verte, esto está mejor aquí, está mejor aquí adentro, venga, 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 venga Para acá adentro, que hay una... Esto es un bunker Esto es un bunker aquí adentro, venga, 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 venga Esto es como un bunker Si, 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 es que te quedaste Ya, me cago en la semilla Loco, que tú le manchaste sin decir, loco Teníamos que esperarlo, loco, eso seguro que venía Te fuiste, te fuiste, te fuiste en maldad ahí No debiste entrar No, 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 pero es que debimos esperarlo Tú no ves que yo me quedé en la equine, esperándolo No, 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 no Diablo, sí, loco Teníamos que entrar ahí y campear esa vaina No, porque yo escuché que tú dijiste Yo escuché que tú dijiste que tenía uno ahí No, 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 no he toniado, muchacho, no, yo no tenía nada Diablo No, 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 a que tú hubiera escuchado gente, porque yo... Déjame, déjame buscar, güey, ya parece un mentir Ay, Dios Está bueno, sí Está bueno, sí Bueno, tengo un amigo, ¿qué es esta? Esta es, proyecto, fusil, táctico, metes esta cita 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 Pero la verdad es que la metesta está dura de nuevo Por favor, en coro, cualquiera que ve la... ...ra de quín de... La verdad es que el mapa está interesante Está interesante Calgo el nivel ahí Déjame ver qué está Déjame jugar el jueguito del martillo El jueguito del martillo Cablón, 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 cablón Vamos a ver Dime Chiquito Batista Qué lo que Saludito de Campeño. Pues sí, señores. Liga de Mortal Kombat. Vine en Liga de Mortal Kombat. El diablo. ¿Quién se va a anotar en esa liga, señores? Anótense, señores. Una vaina diferente. Esas hagos. No, yo lo que voy a hacer es como hacemos aquí. El que se tenga demás se van a fajar en Mortal Kombat. A jugar así. Ya, hasta hacer una liga. Si después hacemos torneito, Ibai. Eso está, pero... Ya, a chutar a la idea. Claro. Vamos allá. Deberíamos hacer de mañana para que va a estar gratis el multiplayer. A ver, a chutar, a hacer como torneito debaña de 1v1. Ah, va a estar gratis el multiplayer de Koloduri. Otra vez ahí. O sea, demo de Warfare 3. Demo de Warfare 3. Ah, pero ya hay que aprovechar. Va a jugar multiplayer. Yo estaba jugando multiplayer. El topató. Es aperísimo el topató. Sí. Ahí se da una piña, loco. Sí, porque yo... Yo creo que usted me va a ir con el copo. El copo es que yo... No quiero, güey. Mira la gente allá. Vamos a darle, vamos a darle a los tigres. Que nos mataron a nuestros amigos. Mira la gente allá nadando. Como una foca, papá. Ah, loco. Está loco. Como una foca, papá. Hay otro más, hay otro más. Hay otro más, papá. Perfecto. Hay otro más, papá. Caja de bala, ya he cruzado. Y placas, papá. Vamos para arriba. Compra dorado. Vamos, vamos a sacar. ¡Esto es, Pablo! ¡Uy, RD Gangplank! Diablo, cuánto tiempo, mi hermano, RD Gangplank. Gracias por esa raid, mi hermano. Tienen su follow, mi hermano. RD Gangplank. Yeah. Hostile counter UAV overhead. Sí. El hombre estaba perdido, papá. Estoy de captura, baby. ¡Ey, tengo un loro, tengo un loro! Tíralo, mi hermano. Lo bueno mucho, Julio. Ahí está, chico. El mejor. Se fue uno, se fue uno. Ya la ganamos Tantaste victoria ya, papá Lo que hay que mantenerse, señores No, no, no No todo el tiempo la defensiva Pero cuando vayamos a arrochar Hay que avisarlos Y está bien seguro, señores Yo voy a arrochar aquí porque tú me gustas Ah, pero ¿Y una vez? Espérate, espérate Está solo, papá Diablo, se revivió ese cabrón ¿Qué es lo que es el red de gas flag? Está bien, está bien Vamos a comprar agua ¿Qué es lo que es el red de gas flag? Sí, sí, sí Excelente idea Estoy totalmente de acuerdo Antes de que nos den a nosotros Le damos a nosotros Ahí Mi, mi Minerito Coño ¿Cómo es la vaina? Aquí afuera están los cuartos No, no, no Qué hacemos, qué hacemos Porque Bueno, es que estamos en la zona, loco Estamos chilling Estamos chilling Bueno, señores, ya yo veo que van a volver con el mapa de Birddance, por lo que yo veo, si están trayendo Porque ustedes no vieron el aeropuerto en la vaina, en el trailer, sí, yo creo que sí, lo van a traer, y van a poner Rebirth, o sea que van a volver los Warzons una otra vez, wow, reciclación, papá, reciclación, vamos a la reciclación, dicen ellos Ya tú sabes, esta gente está ganando los cuartos fáciles Aquí hay un Lora, güey Yo tengo, déjame ver, yo tengo el CAT El CAT lo tengo yo acá El BOSS, no, no son privadas, nosotros tiramos una al BOSS y el juego se cagó y nada, lo cancelamos la privada Tú sabes que después de Top Date siempre se caga el juego No, esto es en el medio del juego, loco Y ya no lo habían avisado, que estaban dando problemas a la privada, ya no lo habían avisado O sea, le dimos pa'lante para, tú sabes, uno va a probar, de verdad Oh, shit, ten cuidado Me tiraron un sniper Uy Están tirando, están tirando Mosquito, papá Espérate, espérate Tenemos un sniper Eh, déjame ver si le puedo dar Con el ataque, le voy a tirar un mosquito pa'lá Ay, coño, tiraron un Tiraron un cosa Esta es mano ahí, cabrón Moriste, cabrón Moriste, cabrón Morieron por un ataque Eh, le tiraron un ataque, sí Pero mira, todavía se pone la máscara solo, qué porquería, loco Asoma, asoma, niño Nada, pero el viernes, el viernes y sábado, vamos, seguimos con la privada, o si no, si es que las reglas Eh, aquí no da mucha placa, nada, tú Tú estás feo, tú estás bajando Eh, tú necesitas placa No, 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 está bien Mira, va a caer Oh, shit Cuidado, cuidado, cuidado Arriba Diablo, coño Diablo, me rompió Me dio durísimo Necesitan placa, caja de placa, míreme Caje, caja de placa, ahí, caja de placa, coja ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí Aquí Solo ahí Mierda, ¿de qué fue? Mierda, ¿para qué? Cerca Mierda, ¿para qué? Cerca Mierda Son dos, eran diablos, eran dos Yo creía que era tú que iba atrás de mí Como arreglaron los pasos Ya yo digo, no, eso, eso no son los malos Uy, si es Diablo, loco Es que estábamos mal ahí, loco Estábamos mal ahí, loco Ambe, yo quiero darme la lobby a mí Dime La lobby a mí Que te dé la lobby a ti, ¿por qué? Vamos entonces Están del kilovatio los tigres hoy Están del kilovatio por hora, ¿sí? Están del kilovatio por hora Entonces, te lo doy a ti, LTK Sí, llámelo a mí, para ver Quedé entre uno, ¿eh? No, 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 o sea, es que yo le voy a dar el lobby, a ver, no sé, lo quiere, vamos a ver Uy, ya se está engrasando, señores Hora de engrasarse Hora de engrasarse, papá Claro que sí, para que brillen Ahora van a subir dos mil, a dos mil los espectadores Porque se engrasó Se engrasó las jaguas, papá Ahora brillan Claro que sí Qué fácil lo tienen esta mujer Y uno, y uno Y uno jugando, no, yo tengo esta aquí, ella dando brinco, a ver si me ayuda Yo está dando, eh, está dando brinco ahí, a ver si me ayuda Ella trabaja todo, toda la noche Uy, a ver si ayuda, a ver si ayuda, pero nada, así es la vida Oh, shit Oh, compás fértil, pippo, mano Llegó el caballo Compás fértil, papá Luis Almonte, que es lo que es, papá y que de ver a la preña y que sale más preñado que una banquera campeche gaming clasificación a para toda la familia hasta que llega un loco y le mencioné la maya a otro ah no, pero aquí tú no has visto tú eres nuevo, ¿verdad? tú eres nuevo, ¿verdad? ¿cómo fue? tú eres nuevo aquí, ¿verdad? ¿qué ha pasado de todo, muchachos? imagínate, güey, yo hasta un titón me tumbaron ya lo sabes ay, Dios vamos allá vamos poño, me cadeo atrancao dime Raúl Raúl esos gatos que dicen Raúl son peligrosos esos gatos patea como una mula, pero es mi arma pero es mi arma, papá esa es la que le gusta a él esa es la mía, ya oh, que se aguante ah, pues te irá a hacer el compás fértil compás fértil, papá pa' que la preñe pa' que preñe la mula pa' que preñe la mula ah cuidado, que no está yendo de aquí de sensibles esto es el gato eso es un problema que coge la guina si, si, si Eliminate targets to bring them back faster. Vamos allá, más que ustedes, más que ustedes. O más que yo entonces, vámonos para allá. Este vato, que lo que. Que rollo aquí, a qué hora prende el gallo. O sea, que gallo, compa. Que gallo, papá. Venga, vamos acá entonces. Aquí en China. No, pues don Daniel aquí. Voy para allá, que voy tarde. Llegué tarde, pero voy. Tarde, pero seguro. Ah, pero sí, pero un tallercito, papá. Mira. Baja la guagua de ahí, papá. ¿Dónde están los controles? Mira que está chulo el mapa. Está chulo el mapa. Está chulo. ¿Cómo bajo esa vaina de ahí? Necesito armas. ¿El diablo? Qué susto. Este es más pata chulo. Y el que diga lo contrario, ya no es cierto. Es que la gente, la gente se acostumbra. Después... ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Cómo llama el tipo que te mató? Ah, me cago en la semilla. Vale. Diablo, loco, diablo. Ah, no. Aquí no prendemos de eso, pero sí juego con muchos que prenden este vato. Yo no le prendo, ¿no? Lo veo en la cerveza. Los viernes y los sábados. Bueno, ni para allá voy. Vamos a recordar el viejo castillo, papá. El viejo castillo, lo voy a recordar. El viejo castillo, lo voy a recordar. Como que los FPS se, 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 se bajaron. ¿Y qué fue? Juego de mierda. Mira, mira, los FPS están horribles, loco, ahora. ¿Ustedes les pasó? Sí, 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 sí. Como que se está acotando. Pero feísimo. Mira, no puedo coger el escudo. Juego de mierda. Juego de mierda. Nunca resuelven el juego de mierda. Vamos a abrir la puerta, a ver. No, mira, no puedo coger el escudo. Ay, huevo de mierda. Ay, no, loco. ¿Y qué es lo que pasa con este juego? Loco, feo que se ve. Los FPS están aquerosos. Dame eso, ven. Me va a dar. Qué feo se ve, loco. Tiro, tiro, tiro. Yo no puedo jugar así. Ay, mi madre, pero qué feo se ve. Mierda, qué idiota. Fíjame por qué le di aquí. Hay una cuatro en cara. En el cartillo. ¡Petica! Cambio afuera. Me cago en la semilla. We've got 10 squads... y como yo atrás 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 un pas fuerte donde están ustedes hay un pulchín ahí en la esquina está rompeado me cago en la semilla y que fue lo que tiró mierda el maldito droncito de mierda apimón como estas todo bien geobomb geobomb aquí que es lo que pasa tiral, tiral, tiral 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 que fue eso? me tumba de lejos estoy de lejos si vamos a coger la torreta vamos a coger la torre no hay bala aquí espérate ay coño dejé la bala ya voy a buscar bala señores vuelvo ahora vayan subiendo espérate que aquí hay una caja de esta de y que es loco esta mierda este juego se va a romper ay ya yo voy a llevar una caja de bala para ustedes también me cago en la semilla subiendo 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 creo que me acuerdo de este pedazo me acuerdo si de este pedazo ah pero no te preocupes mi hermano ay si yo me recuerdo de esta vaina que subían por las dos escaleras ven que maldito digo oh shit me recuerdo me recuerdo mierda ven ven baja 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 tírate tírate para revivirte diablo te van a matar te van a matar te van a matar te van a matar mierda pero debiste tirarte al piso tírate tírate de ahí bájate loco bájate de ahí pero él se queda ahí loco mira 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 se queda ahí para que lo maten mierda loco él no se puede arratar arratar mira y se queda ahí no pues él no está jugando él no está jugando espérate y que es lo que él está apuntando que es lo que el fucking está apuntando loco ay parece que tiene otro ahí pampa ustedes vieron apuntó solo mierda coño mierda mierda hubo uno que se salió ¿quién fue? hay uno hubo uno que se salió ¿quién va a entrar señores por él? ¿quién va a entrar por él? oh se salieron toditos ¿y qué fue? ah verdad que él fue que tiró la partida loco oh shit él fue que tiró la partida bueno señores si están viendo el letrín denle para acá a los otros qué vaina que voy a tirar una malla el soxi papá ¿quién más quiénes más van a entrar? ¿quién más va a entrar? ¿na naiv que lo que? vamos no más falta uno no más falta uno vamos a ver ok entró Aaron papá mamá 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 mamá